Últimas noticias de la reina Isabel Lee. El palacio de Buckingham es asediado. Von der Leyen reza por Isabel Lee, que representa la historia de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que sus pensamientos y rezos están con la reina Isabel Lee, cuya salud está siendo motivo de preocupación para los médicos en el Reino Unido, y aseguró que la monarca representa toda la historia de Europa. En una rueda de prensa en Rotterdam, junto al primer ministro neerlandés, Mark Rutte, von der Leyen ha dicho que sus pensamientos y oraciones están con la reina, de 96 años. Ella representa toda la historia de Europa, que es nuestro hogar común con nuestros amigos británicos. Ella nos ha dado a todos en estos años estabilidad, confianza. Nos ha demostrado una gran valentía. La reina Isabel Lee de Inglaterra, de 96 años, está bajo vigilancia médica en el castillo de Balmoral, Escocia. Tras un examen médico este jueves, los médicos han expresado su preocupación por la salud de su majestad, según ha informado Buckingham en una nota. La sociedad británica y su clase política están volcados con su reina mientras su familia acude a acompañarla. Centenares de ciudadanos británicos se concentran bajo la lluvia en los alrededores del Palacio de Buckingham para conocer los detalles de su estado de salud. Glenn Sayoyle, Speaker, Presidente, del Parlamento Británico, ha interrumpido por la tarde el debate en la Cámara para mandar un mensaje, sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que le enviamos los mejores deseos a su majestad la reina, ha dicho. Carlos de Inglaterra y su esposa, Camila de Cornualles, ya están con ella. También sus otros tres hijos, Ana, Eduardo y Andrés. Los dos últimos han llegado al castillo en un coche conducido por el príncipe Guillermo, nieto de Isabel Illy, pasadas las 1700 británicas, 1800 en la península ibérica. Enrique de Inglaterra está de camino. Isabel Illy permanece en su residencia de verano desde hace meses y allí recibió el martes al primer ministro saliente del Reino Unido, Boris Johnson, y a la nueva primera ministra, Liz Truss, para encargarle la formación de un gobierno. Gracias por ver el video.